Bueno, en la tarde de hoy vinimos a visitar a un vecino acá del municipio de Callarí, a don Ricardo Cruje, que con su hijo y su familia se dedican a la producción agropecuaria, entre tantas cosas que hacen, plantan tabaco, crían animales vacunos, hacen leña para taquito para vender, tienen huerta, y se dedican ahora, hace un tiempo a esta parte, intensificando el rubro ovino, la producción de ovejas. Y queríamos agradecerle a Ricardo en esta tarde que nos está recibiendo en su casa, en un día de descanso, un sábado a la tarde, y que nos cuente un poco cómo es este trabajo con la oveja. Buenas tardes Ricardo y gracias por atender. Buenas tardes, gracias por venir a visitarme y estoy muy agradecido. Y bueno, ahí estamos con las ovejas. ¿Qué tenemos para contar? Vemos que acá tenés una cosa muy interesante, ovejas que están preñadas, ovejas que están naciendo. Sí, sí, ahora empiezan las crías, las primeras ya dieron y el mes que viene viene el resto, va a dar un montón. Y hace menos de ocho años que estoy con las ovejas, primero era productor de cerdo, y no era muy rentable y dejé y cambié por las ovejas. Ahí empecé con las ovejas y no me arrepiento. Es un trabajo más liviano y toda la familia puede ayudar, los hijos como usted vio, ve. ¿El peligro de que se lastime? No, 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 y el abono es muy bueno para las hierbas y se vende. ¿La carne de la oveja se vende? No alcanza, viste, que vienen y piden a la gente, voy a vender cinco o seis corderos por semana. Y muy agradecido, viste, porque la gente que vende los corderos, viste, me agradece, viste, que buen resultado. Buen resultado. Ahí tengo corderos de tres meses, hasta quince kilos, en promedio, viste. Es un promedio espectacular, sabiendo que... Demasiado bien, viste, y sin gasto casi, viste, solo con pastura, pastura buena, viste, y desparacitarle bien al animal, viste, cuidarle. ¿Tiene su secreto la oveja? Porque hablábamos fuera del micrófono, Ricardo, que no es sencillo el arranque, los comienzos. El primer arranque es más pérdida que ganancia, viste, porque uno habla con uno y otro que cría mucho y no te cuentan el secreto, viste, no quieren contar. Pero luego uno va descubriendo, igual, ¿no? Y ahí uno va descubriendo de a solo, viste, uno practica y va viendo, viste, los resultados, viste, más productivos, viste. Ahí uno va sacando la base, viste. ¿Falta asesoramiento para este tema, Ricardo? Falta, sí, pero uno solo tiene que ir aprendiendo, viste, uno tiene que ir viendo, estudiando, viste, el animal, y ahí va yendo, viste. Y pastura buena, viste, pastura buena. ¿Vos te manejás con pastura natural, pasto natural? Pasto natural. ¿Y después vimos que le complementás con caña de azúcar? Caña de azúcar con semita y poquitos peles de alfalfa y maíz y soja, viste, un refuerzo, viste. Un refuerzo, viste, en el invierno, viste, en junio, julio, viste, cuando las madres están con los pichones, viste, eso ayuda un montón. ¿Y cuando las madres están, Ricardo, en esta etapa que están bien preñadas, que como vemos, acá tienen un montón de bien preñadas, ¿hay que darle un refuerzo de comida? Hay que darle, conviene, sí, conviene, pero sale el pichón más fuerte, viste, y da más leche también, viste, cuando las madres están así, viste, le aumenta la leche, viste, cuando dan un refuerzo. Sí, es muy bueno, viste. ¿Y esto, vos, eso, esta comida, vos le das a la terecita solo o a la mañana temprano también? A la terecita y a la mañana. ¿Dos veces por qué? Dos veces, de ahí le largo, viste, el potrero. Ahí tengo los potreros todos con piquete, viste, ahí le cambio de piquete, voy cambiando, viste. Cuando el pasto está brotado, ahí le dieron que, cuando le bajan a este, le pongo en el otro, viste, así. Tengo menos de unas 15, 20 hectáreas, este me manejo. ¿Pero te sobra pasto, seguro? Sobra, porque tengo ahí 50 y poco más, viste, y más las caras, este da 70 y poco, viste, y alcanza. ¿Y tenés pastura para casi otro tanto más de animales? Y tengo para pastura menos para 200 casi. ¿Para 200? Sí. ¿Así que te estás perfilando para ir aumentando de poquito? Y mi pensar y levantar, viste, las madres, hacer más madres, viste, comprar más madres y levantar el nivel, viste, por el pedido que tengo, viste, de cordero, porque me hace falta, viste. Ricardo, vos estás trabajando con la raza Santa Inés, esta raza, estás cómoda con esta raza, o crees que hay que mezclarla con alguna otra? No, para mí esa anda de 10, viste, anda muy bien, anda muy bien, acá en mi zona anda muy bien, viste, esa raza, y multiplica, viste, porque en la mayoría de la gente me traen dos, dos, tres, viste. Primera, primera, primera cría, una, viste, ahí la segunda, dos, hay madres que traen tres, como este vio. Sí, ahora, me contaste que hay una que te dio tres pichocitos. Tres pichocitos, ahí yo la ayudo, viste, con la mamadera. La mamadera. Sí. Hay uno que se quedó sin teta. Hay uno que quedó sin teta. Y yo le veo más resultados que la vaca, viste, porque me da menos trabajo, y si tengo buena pastura, y la sal le cuido y desparecitario, me dan dos crías al año, alguna madre. Y se vende. Eso es una ventaja, ¿no es cierto? Es una ventaja. Porque el colono, Ricardo, necesita tener un ingreso de dinero, ¿no es cierto? Claro. En diferentes momentos del año, no una vez por año. Sí, sí, y el abordo, viste, que es muy bueno para la huerta, para la verdura, viste, y para la hierba, para todo, que plantación, viste. ¿Estás poniendo la hierba? Estoy poniendo la hierba, está para ver mi hierbal cómo está. Ajá. Está un lujo. Mirá. Sí. ¿Cómo haces poner esta superficie corrida al lado de la planta, hacer un surco y poner adentro el surco? ¿Cómo colocas? Y le pongo dos tachos de albanil, los baldecitos negros, por planta. Ajá. No al lado de la planta, porque si no quema, viste. Ajá. Tienes que subsolarla, viste, y ponerla en el surco. En el surco. Sí, dos tachos por planta, así nos manejamos, viste. ¿Por año? Sí, por acá tres meses, dos meses, viste. ¿Un tachito así? Sí. Dos tachitos. Y anda muy bien, muy bien. Y viste que los kilos de la hierba aumentaron, la planta mejoró, o cómo te diste cuenta que mejoró la planta? ¿Por la forma, nada más, o por los kilos que te dio? En el secadero. Por la forma, viste, porque como estaba antes y ahora, un cambio total, viste. Mucho la diferencia, viste. Se notó. Y hasta podés aprovechar para hacer una cubierta verde, pues, y hasta poner las mismas, ¿no pensaste en poner las mismas ovejas dentro de la hierba, como hace Jacobo Ocún? Da, sí, pero yo tengo, viste, con los chivos, con los chivos, ahí yo no puedo, viste, pues las cabras comen hojas, viste. La cabra persigue la hoja, viste. Ella, hoja. O le hagan un monte, ya te limpia el monte, viste. Y si yo hago en el hierbalo así, me va a pelar todo, me va a fundir. Sí. Bien.